No quisiera que nos sintiéramos tan lejos de todo esto, porque al final de cuentas como organismos vivos siempre estaremos expuestos y sujetos a estas pandemias, a estas enfermedades. Y es a través del conocimiento de la investigación científica que podemos plantear soluciones a lo que se nos ha de presentar, sea que estemos hablando de garantizar la seguridad alimentaria, sea que estemos hablando de aspectos de índole económico, o sea que estemos hablando de temas relacionados con nuestra salud. Si no contamos y si no fortalecemos y si no descansamos en la investigación científica, poco se podrá hacer para lo que ha de enfrentar la humanidad en los años por venir, y yo no diría años muy lejos.